Un paso más. El campus de excelencia Habitat 5U avanza con la creación de la antena regional CISE para el desarrollo de emprendimiento en la comunidad valenciana. La creación de esta entidad surge tras la firma de un convenio entre las cinco universidades públicas valencianas y la fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero. Va a coger la antena, es decir, una de las antenas del programa de emprendimiento del Banco Santander, el CISE de emprendedores, que tiene su sede en Cantabria, y va a abrir una para dar programas formativos a estudiantes, a profesores, generar programas de mentoring entre emprendedores salidos de la universidad con jóvenes emprendedores, y luego tiene una parte también de becas, de ayuda para asistir a ciertos programas en otras universidades y instituciones. Es tremendamente importante porque, al fin y al cabo, es un poco la consolidación de un modelo, de un modo de trabajar, que ha dado sus frutos ya en Santander, con programas muy concretos, como es el programa estudiante por emprendedor, es decir, el programa E-Cuadrado, que de alguna manera es el que se quiere exportar hacia las universidades valencianas, y entonces yo creo que es una confirmación para nosotros de que el camino recorrido es el buen camino. Con la creación de esta antena se exporta al Campus de Excelencia Habitat 5U el modelo del Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, que ya tiene un año de experiencia. CISE es una iniciativa nacida del Banco de Santander a través de su división global Santander Universidades, el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria a través de la Fundación UCIF. Las líneas de trabajo están claras. Analizar las buenas prácticas en emprendimiento, sensibilizar, también, lógicamente, formar y, finalmente, ayudar en los procesos ya de transferencia, de generación de empresas. Dos ex-rectores serán los encargados de coordinar esta acción. El profesor Juan Juliá, de la UPV, será el enlace por parte del Campus de Excelencia Habitat 5U, mientras que el profesor Federico Gutiérrez Solana, director del CISE, será el responsable por parte de esta institución.